...viendo las luces con todas. Como parte de la campaña Guayaquil se ilumina, el municipio de la ciudad continúa compartiendo con la comunidad los encendidos de los árboles en diferentes sectores de la urbe porteña. Esta vez, el acto navideño tuvo lugar en la plaza de la administración, donde se concentraron las autoridades locales y el público. Y cumpliendo el objetivo también de la alcaldía ciudadana, que es estar cerca de la gente, de llevar estos espacios, estos mensajes de amor, de paz, sobre todo en esta época de reflexión como es Navidad. Como parte del evento, Monseñor Luis Cabrera, arzobispo de Guayaquil, bendijo a los asistentes que posteriormente pudieron observar las presentaciones artísticas. Residentes y turistas podrán realizar un recorrido por los lugares donde han sido instaladas estas estructuras navideñas, que cuentan con más de 10 metros de altura y están decoradas con luces LED. Informó Maite Morán. ¡Eso! ¡Viva la Navidad! ¡Viva la Navidad! Chicos, ¿y ustedes se han escuchado acerca de los corredores navideños? ¿Los tienes? ¡Ah, claro! ¿Los corredores navideños? Ajá. ¿Los corredores no son los que corren? No, no, no. Esos son los corredores que los han hecho peatonales para poder exponer muchos emprendedores también sus cositas. Exacto. Cuatro calles del centro de Guayaquil se han hecho peatonales justamente por el sector de la Bahía para que la gente, como dice la nena, pueda emprender y vender, pero de manera ordenada, que limpien ese lugar y definitivamente ellos eran vendedores ambulantes, vendedores informales, como le llamaban antes, ahora le dicen vendedores autónomos y ya se formalizaron de esa manera porque pagaron precisamente para estar ahí. Pero bueno, todo eso tenemos... ¿Cómo están? ¿Como quioquitos? Sí. ¿Como quioquitos? Sí. Es bien organizado. Es un mercadito, ¿y tú? Sí, pero bien limpiecito. Ordenado. Me parece maravilloso que se apoye al vendedor en este sentido a la gente que no se ha podido formalizar. Pero bueno, esta es una parte, ¿por qué? Porque todos esos sectores, el corredor navideño, otros puntos de la urbe, la gente que sale a comprar, va a tener todas las seguridades del caso y eso es muy importante. Totalmente. Es fundamental. Exacto, el tema de la inseguridad que estamos viviendo está terrible, así que de esta manera se han reunido pues en la gobernación del Guaya para planificar un operativo bueno por la temporada navideña. Veamos. Veamos. La seguridad de los guayaquileños durante el...